Y lo que les puedo comentar es que se nos está asentando, se asentó la casa. Ustedes están viendo, ustedes mismos son testigos, las rajaduras que tenemos de las casas. Y nos han dicho que nos vamos, pero ¿a dónde nos vamos a ir? El viernes le entró agua, muchísima agua a su casa. Cualquier cantidad, las dos lluvias estas últimas, ha sido un desastre. Tuvo que sacar muebles, todo lo que había dentro. Claro, no sacarlos, sino subirlos, tratar de desalvarlos, porque si no, se nos moja todo. Mirá cómo se está haciendo todo. Bernabé, ¿usted hace cuántos años que vive acá en el barrio? Y ella hace 27 años. ¿Y es la primera vez que le ocurre esto? Antes llovía, entraba agua, pero no en la cantidad que entraba, en las dos últimas. En las dos últimas lluvias estas, fue fatal. Bernabé, usted recién nos comentaba que la casa se está asentando y obviamente tienen miedo por este motivo. Claro, por supuesto. Tenemos miedo porque pasa un vehículo y se mueve. Y la casa empieza a crujir, ¿viste? Te das cuenta. O sea, se va asentando cada vez más. ¿Cuántos viven aquí en su casa? Somos yo, dos, mi hijo, la señora, somos cuatro y dos criaturas. ¿Algún concejal, tal vez algún funcionario, alguien vino a ver el barrio? Nadie, nadie, no se acerca a nadie. Al frente hay un ingeniero que nos dijo que nos fuéramos. Dice, tienen que salir, se les va a caer encima la casa. Y le digo, yo, ¿a dónde vamos? No tenemos dónde ir.